De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estábamos de fiesta con Jesús No canto, no, no, no Estamos de fiesta con Jesús Por ahí me decía que el Padre Carri que en paz descanse Cante, hermana, cante, cante fuerte Pero con el corazón Bueno, eso es Todos tenemos dones Unos mejores que otros pocos Pero el don de la palabra creo que la tengo Y le doy gracias al Señor Y no digo creo, la tengo porque sería dudar Pero el don de la voz, del canto Nada Ya, así que pero Cuando hay que hacerlo lo hago Y el Señor sabe y pone un poquito más de armonía Bueno, hoy día sí estamos de fiesta Hoy día, ¿quién no tiene un Eduardo por ahí? Todos tenemos Yo tengo un tío, mi padrino Que está allá gozando con el Señor Esperamos todos Y aquí tenemos, pues, tenemos varios Eduardo Aquí en este lugar de Chile, en Matagorda Tenemos a un Lalo Que Eduardo, le decimos Lalito Se llama Oscar También un gran hombre Una persona ahí con su señora Un grupo de oración de hace muchos años Acá ha formado Es el papito de muchos de nosotros Grandes personas Gran Eduardo Ahí en Lalito, como te llamamos Bendiciones Y que el Espíritu Santo te siga llenando A todos los Eduardo que hay Y tenemos también otro Lalo Que no se nos ponga celoso Don Eduardo acá, donde vivimos nosotros En esta villa Con su alegría y también su servicio Siempre ahí atento a ayudar Así que, uno para ayudarnos en el mundo En las cosas que necesitamos Y otro para ayudarnos en la fe, en lo espiritual Así que, todos los Eduardos que están arriba Que están aquí, felicidades Y recuerden que el mejor regalo es Una llamada, una sonrisa Más que la cosa física Que se puede acabar Pero tu cariño no se acaba Tu sonrisa tampoco Así que, estamos ahí Estamos ahí Y veamos Que nos dice nuestro Espíritu Santo Símbolo Hemos visto el fuego por ahí Hemos visto que es el aceite Tenemos las palomitas Muchos signos del Espíritu Santo Hoy día, vamos a hablar del agua Dice, el agua es un símbolo central Del Espíritu Santo Lo identifican con el agua Con el Espíritu Es evidente Cuando vemos que el costado traspasado de Cristo Se manifiesta como la fuente del agua viva del Espíritu En el derramamiento del Espíritu Se cumple la misión de Cristo Que ha venido a traer vida en abundancia El agua Del costado de Cristo Lo último que le hicieron La lanza Y salió agua y sangre La última guita La última gota de sangre Para lavarnos Esa agua que nos lava Que nos purifica Ya el Espíritu Santo Veíamos Nos lava Nos purifica Nos fortalece Y esa sangre preciosa Nos sella Para que todo lo que ha sido lavado No se vuelva a manchar Esa es la fe La esperanza Que necesitamos Tú y yo ¿Para qué? Para que pueda ser una realidad Y veamos ahora Que nos dice Nuestro eclesiástico Es En Eclesiástico 5 Terminamos en 4 Y vamos en Eclesiástico 4 Como subtítulo Las falsas seguridades ¿Cuántas falsas seguridades Tienes tú y yo Hermana? Que ponemos nuestra seguridad En el tener En el que hoy Tengo un puesto Hoy Tengo un vehículo Hoy tengo tanta comida Tengo tanta cosa Tengo dinero Ya Mi seguridad está en eso Aquí vamos a ver que no Y aquí nos dice No pongas la confianza En tus riquezas Ni digas Con esto me basta No dejes que tus instintos Y su fuerza Se vayan detrás De las pasiones De tu corazón Palabra del Señor No pongas la confianza En tus riquezas Ni digas Con esto ya tengo suficiente Nunca va a ser suficiente Porque cuando tienes Esa ambición De dinero Y lo tienes ahí Nada es suficiente Porque dice Ya voy a comprar esto Porque es lo único Que me falta Para la casa Y después No Porque me falta aquí Y me falta allá Hoy me compro Este charrico Que es lo último Que me falta Pero en dos días más Me compro otro Me compro otras cosas Hoy no Este es el último equipo Que me compro Porque ya ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque la ambición Porque tú miras Y siempre quiero tener Y como tengo dinero Entonces puedo comprar No soy capaz de decir No basta ¿Por qué? Porque mi confianza No está en eso En tener En tener Está en el Señor Él es mi fortaleza Él es Y le doy gracias Por lo que me tiene Y tú y yo Tenemos mucho más De lo que deseamos Pero cuántas compras Están ahí En nuestra mente Porque tenemos dinero Y mi confianza Está en que tengo dinero Hagamos esa reflexión Hoy día en la noche ¿Me estoy dejando Llevar Por el tener O me estoy dejando Llevar por el ser Señor Ayúdame A que solo tú Seas mi aspiración En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Que en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Gracias por ver el video